Amigos de Golden Star Radio estamos presentando Ella Baila Sola Con la banda Cuisillos de Arturo Macías Chécalo en todas las redes sociales Y búscalo en las plataformas digitales Ya a la venta Checa el video completo en Youtube Al placer Cuisillos Ella baila sola, lo sé Ella baila sola Mueve la cintura y los pies Y también su cola Ella baila sola